En un momento me sentí una patria, por algo me fui del país, sobre todo en los años 90, para mí lo que fue fue nefasto los 90, o sea, peor han sido los 70 por los años de plomo y la dictadura, pero los 90 en cuanto a cómo fue la sociedad consumista, el neoliberal, no me gustó nada de todo eso, y la música es un reflejo de esos años, en el mundo también es fea, y el rock argentino se degeneró a algo rioplatense, que puede ser, yo lo puedo apreciar desde el punto de vista, que bueno, la música, la comparsa y todo eso, pero ya eso fusionaba con el rock, no me gustó, y ahí me sentí despreciado por los colegas de esa época, que eran los que recibieron, como uno recibió de Espineta, de Papa, un legado que te abrió un camino, toda esa gente recibió una apertura de camino de uno mismo, y otras bandas de los 80. ¿Cómo ves esta última década, estos últimos 10 años? La música está terriblemente mala en el mundo, yo creo que todos estos aparatos hacen que no se concentre la energía creadora, hablo de tabletas, yo también estoy ahí metido, pero creo que no pasa por una, hay una falta de talento alarmante, y busco a Mike Robinson, busco a artistas para ver que, hay algunos destellos, pero bandas buenas, no es que quiera ser el viejo que se quedó en el tiempo, no, es que escucho de Frank Ferdinand, he escuchado todo para ver qué cosas buenas, qué grandes álbumes, Arc of Fire, todos me dicen, y no encuentro que sea mejor que Queen, por ejemplo. Claro, hay buenas canciones, pero no, por ahí, no hay álbumes integrales. Y no hay, no sé, yo no veo que ningún tipo se plante como rockero, porque ya es algo establecido esto, ya está establecido el establishment, antes todavía escandalizaba a la gente, pero hoy en día no, es algo más de lo mismo.